Pues oye, Santa Priscila, dirán, ah, como la del desierto, no, no, pero es mejor Santa Prisca, que suena como más castizo, que significa simplemente la primera, la primera mártir de la que se tiene constancia. Pues era un adolescente que dijo que era cristiana, le llevaron al anfiteatro para matarla, torturarla, disfrutarla y tal, pero el león, el león era un león, pues que tenía su aquel, era un león con corazón, era como el del mago de Oz. Hombre, no era muy fiero, pero era muy cariñoso. Total, que el león llega a Priscila y en lugar de darle un bocado, lo que hace es lamerle los pies cariñosamente. Claro, milagro, milagro, dijeron algunos en voz baja, porque si no, le rebanaba el pescuezo. Y en esas estamos, que le rebanaban el pescuezo. Mataron al león, llevaron a Priscila a la cárcel y después estamos atacando ya al comunismo. No, 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 me he dado cuenta por cómo los cambiabas. Esto, 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 pero conste, no, no, que conste que no ha sido Rocío Monasterio, claro, que viene luego. Ella en esto está a favor de estar contra el comunismo, en otras cosas le hablaremos. Bueno, total, que al final, al final, después de la cárcel, mataron a la pobre Priscila. Pero entonces sucedió un fenómeno, que siempre se atiende mucho en los milagros, y es que un águila sobrevoló sobre el entierro. Dijeron, bueno, primero el león, ahora el águila, esta es una santa, tiene poderes. Y desde entonces fue venerada, y fue la primera santa venerada, prácticamente desde su... Bueno, antes incluso de morir, porque lo del león no me digan ustedes. O sea, ni ángel Cristo, que tuvo una lesión grave. Bueno, ¿cómo está? Así está el santoral, complicado. Pero, ¿cómo está el tiempo? Pues seguimos con la alerta por el temporal, y ahora, después del temporal, Gerard, Jerry o Piqué, como le quieran llamar, parece que el viernes hablan de un vórtice. Yo es que creo que, como estamos en la alarma climática esta, que sirve para estafar a la gente, para hacerles comprar, ayer veía un informe verdaderamente asombroso. Dice, ¿cómo sube la venta de coches eléctricos? Se acerca al 10%. Es decir, que más del 90% se niega a comprar los coches eléctricos que nos obliga a comprar la banda de Bruselas. ¿Por qué? Porque cobra de los coches eléctricos. Por pura corrupción. Unos por pura ideología estúpida de que el ser humano es el único que sobra en el planeta Tierra. Y otros directamente por corrupción. ¿Qué pasó con Qatar? Que les pillaron robando. ¿Qué creen? ¿Que Bruselas no se roba? Vamos, hombres. Ahí se inventó el delito. ¿Por qué creen que viene de Bélgica a Simenón el mejor escritor de novela policiaca? Porque lo veía. Bueno, dentro del temporal que tenemos, el Jerry este, Gerard o Piqué o Sakiro, como quieran ustedes, pues hoy hay muchos problemas, básicamente en todos los puertos de montaña, porque hay que llevar cadenas. ¿Qué pasa con las cadenas? Que como se usan poco, nadie las sabe poner. Y luego esos trapillos a modo de esparadrapos que han sustituido las cadenas, pues son casi peores que las anteriores. Y luego que la gente no tiene costumbre. Y sin embargo, es absolutamente obligatorio. En Madrid, que está nevando, está la sierra, todas las sierras de Madrid, bonitas, están muy bonitas y muy nevadas. Es obligatorio el uso de cadenas. No, no, es que mi coche agarra, tengo un 4x4 o 400. No, 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 hay que llevar cadenas. Y si no las sabe poner, pues llame a alguien que las sepa poner, o vaya a una gasolinera y denle un dinero a un ayudante que, en fin, que se las pondrá. Pero no vayan sin cadenas, porque es multazo y además con razón. Bueno, digo, por su vida. Hay 19 zonas de Castilla y León, y en esto no tiene nada que ver Gallardo, 19 comarcas que están en fase de alerta, no solo por la nieve, sino porque la nieve trae agua y el agua trae desbordamiento de los ríos. Y eso es así. De manera que muchísima precaución. Ya hay dos muertos, uno en Vizcaya y otro en Palencia. En esto no hay autonomías. En esto, cuando nieva, nieva lo mismo en Palencia que en Bilbao. Y cuando se muere, la gente se muere en Bilbao o en Palencia. Pero, ya verán, menuda diferencia de tratamiento. Bueno, hoy va a nevar prácticamente en todas partes, porque en el norte ya se da la cota de 300 metros, que no es ni subirse a una silla, subes a una escalera y te ha nevado. Y, bueno, hasta en Baleares, a partir de 600 metros. Y en Baleares, toda la sierra de Tegamuntana, que es muy bonita. Ahí se perdió una vez de la Vega, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Con una amiga, se perdió con una amiga un poco más, y la tiene que rescatar los de Huesca, que son los mejores rescatadores. Que se perdió. ¿Cómo se va a perder en Mallorca? Que tiene 70 kilómetros la carretera, más, bueno, la única medio autopista que hay. No dejaron que la terminara. Bueno, pues se perdió. Se perdió. Eso es así. Bueno, ¿cómo están las temperaturas? Bueno, las temperaturas están bastante parecidas. Ya les dije yo que lo de los 10 grados de Madrid ayer me extrañaba, nevando, como estaba. Hoy dan 7, ya serán 6. ¿Por qué? Porque hace frío y las casas se van, además, enfriando. La máxima vuelve a Canarias, pero lo mismo que ayer. En Las Palmas, 22 grados. Y la mínima, de nuevo Teruel, en solitario, una vez más, orgullosamente solos, abajo los molinillos y abajo la corrupción del gobierno de Aragón. 4 bajo 0. En mi pueblo, ahora 5. Hoy 6. Hoy la máxima en mi pueblo es 1 bajo 0. Lo dije y lo estamos cumpliendo. Qué jamones, qué cosecha de jamones este año. Bueno, así está el tiempo. Y vamos ya con los titulares, las noticias, con Rosana Lavida y Vanessa Vallecillo. Ustedes saben que aquí hemos defendido, y esta es la postura editorial de la casa, la necesidad de un pacto PP-Vox para echar a Sánchez. Porque consideramos que Sánchez es el problema principal de España. Es más, que España no sobrevive a otra legislatura de Sánchez. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estas últimas horas? Pues que ni el PP ni Vox le hacen ascos a romper. Es decir, que cuando no nos da una bofetada el PP, nos da una patada en los bajos Vox. Y esto no es torpeza. Esto no es error. Esto es deliberado. Es decir, el PP de Feijóo, Feijóo quiere romper con Vox y arrastra a Ayuso con él. Por eso Ayuso no va a ir a la manifestación. Porque si va a la manifestación a la que no va Feijóo, parece que levanta bandera contra Feijóo y que se divide el partido. Pero el que lo ha decidido es el presidente, que se llama Alberto Núñez. También conocido como Feijóo. Feijóo, además de querer sacar de la cárcel a Griñán, ha multiplicado su absurda e ilegal pretensión de gobernar siendo la lista más votada. Vamos a ver. España es un sistema parlamentario. Los gobiernos se forman en el Parlamento. No el que tiene más votos, sino el que tiene más escaños. Porque puede haber una coalición de dos partidos, como sucede habitualmente. Bueno, ahora tenemos 14 partidos en el gobierno y encima la mitad deberían ser ilegales. Bueno, son delictuosos y delictivos. Pero lo normal es política de alianza siempre que hay, para eso son los regímenes parlamentarios. Para que no haya mayorías absolutas, para que se tenga que vigilar, en fin, para que el poder esté relativamente controlado o por lo menos repartido. Y esto de la lista más votada, que es una ocurrencia que tuvo don Alberto, desde el principio apunta a querer gobernar con permiso del PSOE. Con permiso de Sánchez en España no se puede ni tener mascota como para tener el gobierno del PP. Pero da igual, da igual. Su estrategia es... Yo no tengo nada que ver con Vox, hay que asco me dan, etc. La estrategia de Vox, que confirmó ayer... Claro, es que antes había hablado, pues, el niño tonto de Burgos. Entonces, claro, cada vez que habla Gallardo no es que suba el pan. Es que la gente huye de Vox. ¿Cómo han dejado entrar a este? Hicieron un casting. Debía de ser de chalecos, porque desde luego de cerebro no es. Pero ayer, el que no es tonto, que es listo, el... Creo, creo que el marido de Rocío Monasterio, digo creo porque en los tiempos de Tamara, de Mario Vargas Llosa y de Piqué, comprenderán ustedes que aquí ya seguridad ninguna. Pero creo que sigue siendo el marido de nuestra huésped de hoy. Bien, hizo una rueda de prensa inteligente, aunque al lado de Gallardo, el que no es Einstein, es Menéndez y Pelayo. Pero bueno, pero donde multiplicó las pruebas de que Vox quiere, a toda costa, que se romper con el PP hasta las elecciones. Y después, bueno, ya veremos. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque lo dijo. Lo creo porque lo veo. Naturalmente, la clave fue cuando Rocío Monasterio no votó los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Cuando faltaba una semana, de pronto se larga, después de tres meses de proceso, que no habían presentado ninguna enmienda. Hasta los comunistas trabajaron por una vez en la vida, presentaron hasta mil enmiendas. Un partido presentó más de mil enmiendas, pues sale con una docena de enmiendas, no sé, eran veinticuatro. Pero en fin, tarde mal y nunca, cuando faltaban dos días para terminar, o sea, para que concluiera el proceso. Aún así le contestaron, a otra dijo que no, porque iban a romper. Y el primero, y yo recuerdo que lo di porque nos engañaron, hay que reconocerlo, los políticos te engañan. ¿Quiénes? Todos. Unos más que otros, pero te engañan. No, 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 nosotros no estamos de acuerdo con Rocío, eso son cosas de Rocío, que ya sabes que es que no puede ver a Ayuso y tienen esos líos, las comisiones y tal, pero es un disparate, a nosotros nos perjudica. O sea, ¿por qué? Porque hay una parte de Vox que está horrorizada con romper con el PP. Porque no hay alternativa. Y porque relega a Vox a la marginalidad. ¿Qué cree? ¿Que van a votar más a Vox si Vox no pacta con el PP? Bueno, pero están en eso. Y ayer, ayer multiplicó los gestos despectivos Iván Espinosa de los Monteros, que ya digo que es inteligente y sabe lo que dice. Dijo una mentira flagrante, no sé si para tapar a su señora, que espero que siga siendo su señora, porque matrimonio, la pareja, no deja de ser un bien común para la sociedad, si dura. Pero dijo que es que Ayuso, dijo, Ayuso, nos ha comparado con Bildu. Esto es una mentira evidente, porque no hay peor mentira que una, no una media verdad, sino una cuarta de la verdad. Una cuarta parte. Lo que dijo Ayuso fue que Bildu era más leal con Sánchez que Vox con el PP, porque le había votado los presupuestos. ¿Dónde está la comparación? Dijo, hasta Bildu es más leal con Sánchez que Monasterio conmigo. Cosa rigurosamente cierta. Porque Bildu ha votado los presupuestos de Sánchez y Vox ha votado con los comunistas y los socialistas el no a los presupuestos. Con lo cual, por cierto, se han perdido 2.700 millones de euros de inversión, que al parecer no preocupan. Pero, ¿cuál es la cuestión de fondo? Ya digo que, por desgracia, estamos ante un movimiento interno de los dos partidos de no pactar. De no pactar. Esto es así y conviene conviene reconocerlo, porque esta es la auténtica realidad. El PP quiere romper con Vox y a Vox no le importa romper con el PP. Punto. A los que queremos echar a Sánchez, esto es un horror. Esto es una catástrofe. Pero es la realidad. Y ya digo que, bueno, yo hoy escribo, pero vamos a ver. Hoy incluso hay un editorial disparatado en el periódico de papel, donde escribo yo en el mundo. Intolerable una... O sea, ¿desde cuándo una opción es una obligación? Pero, ¿quién hace los editoriales ahora en los periódicos? Yo estuve haciéndolos con Petro Jota cuando era Petro Jota. Y un editorial es un slalom, es decir, una cosa, la otra, porque ese editorial no es una cosa que tú firmas y lo haces con lo que te apetece, sea cabeza, sea otra cosa. Bueno, como que una opción es una obligación. Pero hay algo más. Que digo yo en mi columna, que al parecer no leyó nadie. Vamos a ver que no existe el protocolo dichoso. Que es que no existe. Iván, que como es muy listo y quería romper con el PP, pero quedar bien y de paso darle una cosa a Ayuso o una patada, digamos, Coz, pues entonces va y dice, aquí está el texto. Pero el texto era una nota de prensa, no el protocolo. El protocolo no existe, no está hecho. Es mentira. Es mentira. Hoy publica el diario El Mundo, que ahí está acertado, en la portada, el gobierno busca pruebas, ala pruebas, ni que fuera un delito. Busca un texto que llevara pumpido, que no lo hay. Que el bocachánclas se lanzó a hablar de las radiografías o las ecografías, no de cuatro, de 44, de que son carísimas, disparatadas e inútiles, y a las seis semanas. Como no tiene hijos, como no tiene ni idea de nada, y ahí está el mensaje de Navidad, que da vergüenza oírlo, pues se lanzó de cabeza a presumir el latido fetal y le echó una bronca a Ana Rosa Quintana, que le dijo, oiga, yo tengo tres hijos, ¿usted qué tiene? Podría haber dicho, yo tengo una cara que me la piso y soy de burro. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero no existe, no hay ningún protocolo, pero lo poco que dijo Gallardo era mentira o está contraindicado. Pero sobre todo la base, ¿cómo que aquí estamos discutiendo por nada? No, no es por nada, es porque el Pepe quiere romper con Vox y Vox quiere romper con el Pepe, punto. Ya ustedes, no nos pueden hacer eso, que no pueden, que no pueden, lo están haciendo. Dice esto, Sánchez feliz, ¿por qué? Encantado. Pero esto poco viene de un movimiento interno de los dos partidos, de Feijóo y de Abascal. Esto no es Rocío Monasterio, ni siquiera Iván. No, no, esto es Abascal, que ha llegado a la misma conclusión que le llevó al castañazo en Andalucía. Nosotros no somos muleta de la... Nosotros somos, oh, lo que somos nosotros. Vosotros sois la oposición a Sánchez que nos está destrozando. Y en lugar de hacer cosas útiles, os dediquéis a Pepe. Y Feijóo, yo no soy Vox, no, tú no eres Vox, porque no las necesito en Galicia, sino claro que serías Vox, porque a ti te pareció bien el pacto en Castilla y León, o sea que eres Vox, cuando te parece bien Vox, cuando lo necesitas. Pero no, no, yo, yo, uy, no limetangere, oh, 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 es una pandilla de farsantes, de farsantes. Se ríen de los votantes, se ríen de la derecha, se ríen de la manifestación del sábado, se ríen los que van y los que no van, porque claro, ir unos que están rompiendo con los otros, ya me contarán ustedes qué manifestación de unidad. y ayer, pues, como también el periodismo está como está, no hubo quien le dijera a Iván Espinosa de los Monteros, oiga, don Iván, usted no se está engañando, usted no se está presentando como un protocolo lo que es una nota de prensa, eso no es el protocolo, y usted le está llamando protocolo, que le llamó varias veces, pero como el periodismo está bajo mínimos, como la política, nadie se lo preguntó, yo me lo he pasado tres veces, digo, qué cara le echamos, Iván, qué cara le echamos, pero si no hay ningún protocolo, que le sonaba de Hungría mal sitio para copiar, lo del latido fetal que parece una gansada, y lo de la cosa de 4D que encima está contraindicada hasta los seis meses de embarazo, y que cuesta una barbaridad y que no hay además, por supuesto, no hay memoria económica de esa extravagante propuesta que no sabe ni lo que es el que lo decía, son bocachanglas, pero el problema de fondo, que les digo, el PP quiere romper con Vox, y a Vox no le importa romper con el PP. Sí, esa polémica en torno al protocolo fantasma de Vox para evitar interrupciones voluntarias del embarazo podría acabar con el gobierno de coalición en Castilla y León, hoy ya son varios los medios que apuntan a un adelanto electoral en mayo ante la ruptura entre Mañuco y Gallardo tras las advertencias que la formación de Abascal lanza al PP si no cumple con el protocolo que Vox insiste sea pactado. Presidente y vicepresidente de la Junta conviven en el Consejo de Gobierno, pero esta relación se ha deteriorado en los últimos meses. La gestión de los incendios el pasado verano y las intervenciones subidas de tono de Gallardo en las Cortes han provocado un alejamiento entre ambas formaciones. Ayer Feijó alimentaba esta posibilidad y Espinosa de los Monteros matizaba. Yo he sido presidente de una comunidad autónoma durante 13 años y quien manda en el gobierno de la comunidad autónoma es el presidente y una vez que el presidente habla todo lo demás se convierte en un mero comentario en una mera tertulia. Soy muy respetuoso con las comunidades autónomas porque pedía respeto para mí y por tanto ¿quién es el que convoca unas elecciones en una comunidad autónoma? El presidente de la comunidad autónoma. El presidente de la comunidad autónoma ha hablado el sábado y ha hablado ayer. Revisar el pacto de romper el gobierno creo que son cosas distintas que estamos permanentemente revisando el pacto de gobierno eso es natural que estemos revisando constantemente qué grado de cumplimiento y qué grado de avance se tienen los pactos en Castilla y León como en cualquier otro sitio. No es ninguna novedad. Bueno, sí, sí, que es novedad. ¿Cómo no va a ser novedad? Después de lo de Madrid. Claro que es novedad. De hecho es como que lo de Madrid no tenía nada que ver con la moción de censura en Murcia. Pues claro que sí. Es el mismo movimiento político. Es que nos toman por idiotas. O sea, yo puedo aceptar que Iván Espinosa a los Monteros sea listísimo tenga una magnífica educación 14 años de estudios y hablo un inglés perfecto. Ahora a mí de tonto no me trata. Y esto es tratar a la gente como tonta. ¿Quieren romper? Díganlo. Queremos la mayoría nosotros. Y además nosotros vamos a encabezar la mayoría contra Sánchez. ¿Qué es lo que sucede? Que no es eso lo que quieren. Lo que quieren es un gobierno suicida de Feijóo que vamos camino de eso y heredar las ruinas. Porque si Feijóo quiere gobernar un año con el apoyo de Sánchez gobernará. Lo echarán. El PP se irá a freír espárragos. Ayuso lamentará. No ha venido a las manifestaciones para no reñir con Feijóo y romper el partido y se romperá después. Como ya se rompió. Que esta película ya la hemos visto. Es que el PP es un partido que se rompe. También Vox. Y también Vox se romperá. Porque se romperá inevitablemente. Hay mucha gente de Vox que lo que quiere es una alianza con el PP para ver si entre los dos se echa Sánchez y hay gente que no. Hay gente que apuesta porque se la pegue Feijó y ya luego vendremos nosotros. Es el cuento de la lechera. En estas estamos. Éramos pocos y parió Almeida. Que Almeida no falla. Gran traidor. El primer traidor a Monasterio. Perdón. A Ayuso no fue Monasterio. Fue Almeida. El primero. Y ayer dijo esto. Si merece la pena gobiernos que dependan de partidos que tienen criterios variables o que no tienen la suficiente madurez para asumir la responsabilidad de lo que supone el ejercicio del gobierno. no. Bueno, pues tú has estado mendigando y quejándote aquí mismo de que no te apoyaba a Vox. Entonces, ¿de qué te quejas? Vale la pena quejarse. Otra fantasmada. Otra fantasmada. Pero vamos ahora ya a la parte delictiva. Llega Sánchez y dice, a ver, el protocolo para Pumpido. Dice, no, si es que no hay protocolo. Bueno, no quiero saber si estaba de viaje ya para Davos hacer el ridículo, ha hecho el ridículo total. Bueno, no les tiró porque este tira los móviles a la cabeza. Y ya aparece Félix Terzinski Bolaños con un chichón de este tamaño. Félix, ¡boom! Y le abre la cabeza. Este es un animal. Pero, ¿cómo que no hay protocolo? Pero, ¿entonces qué estamos denunciando? Bueno, hay una nota de prensa, pero ¿entonces qué le llevamos a Pumpido? Hombre, de momento no podemos llevarle nada. ¡Me cago en...! Esta es la verdad. Todo mentira, todo filfa. Mentira el protocolo y mentira la lucha contra el protocolo. Nos toman por imbéciles. Mientras tanto, Candido Conde Pumpido lleva al Pleno el recurso contra el aborto y se está tramitando al mismo tiempo una nueva ley. Una circunstancia insólita que ha sorprendido al mismísimo oponente de la causa, Enrique Arnaldo. El recurso es el que más años llevan al tribunal, 12 años en concreto. Minutos antes de que comenzase el Consejo de Ministros, el gobierno anunciaba además la presentación de un requerimiento ante la Junta. La portavoz Isabel Rodríguez atacaba al gobierno regional y confirmaba la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sin pruebas no hay recurso y el famoso protocolo contra el aborto no aparece a pesar de que desde Vox insisten en que este fue consensuado. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno. El silencio de Feijó ni es interesado ni es casual. Es cómplice porque finalmente la posición del Partido Popular de Feijó es la misma que la de Mañueco y la de Vox. No estamos con un chascarrillo, estamos con todo un gobierno que salió a lanzar un mensaje a la opinión pública y que donde dije Diego digo digo o medio digo que fue lo que ayer dijo el presidente de Castilla y León y que no ha quedado claro de sus declaraciones que no vayan a adoptar ninguna medida al contrario advirtió que habrá medidas pero ¿qué aprobaron? Pues antes de que aprobaron nada entonces de que te quejas almuerda vamos a ver donde dije Diego digo digo medio digo es que la jurisprudencia de este gobierno es absolutamente extraordinaria. Vamos camino del plesbicito de todo. O sea cuando tú tienes analfabetos en el gobierno analfabetas gente de cuota que como llevará pantalones en vez de faldas jamás habría llegado a ministra pero jamás necios redomados que si no fuera por la cuota regional tampoco serían ni ministros ni ministres es ministro y Z que se quedó en primero de carrera y es de cultura un analfabeto funcional pero es talerda es talerda eso sí cada día parece más mona cada día se pinta mejor pero aunque la mona se vista de seda fin y se pinte perfectamente pero ojo de la ojo al asunto de fondo vamos a llevar al constitucional que bueno todavía no sabemos que pero tengo aquí la nota de Vox si Vox fuera un partido serio habría publicado el protocolo que ayer dijo Iván Espinosa de los Monteros que estaba hecho ¿dónde está hecho? el protocolo está consensuado ¿dónde está el protocolo? un castizo diría la mierda el protocolo ¿dónde está? ¿dónde está? que no hay que no lo tienen tienen un médico eminente el doctor Esterman al que pusieron verde los mismos que ahora nos insultan a nosotros los mismos con los bebelejías los mismos la banda del yunque actioír toda la patulea está infectada incompatible con la democracia igual que podemos porque en eso son idénticos la dirección y la masa de votantes cuatro millones de votantes tiene Vox no es esa basura pero lo mismo lo pusieron verde por vacunarse al médico bueno a mí me pintaban asesino aquí en la puerta tardó una semana en condenarlo a Bascal que está lento está lento lo único que he oído de él y que he leído en los últimos días mira que están pasando cosas del caudillo del líder máximo el gran timonel es un tuit que dice que no está bien que Ayuso monopolice la oposición a Sánchez pues trabaja tú y monopolízala tú en fin esto esto es un desastre es un desastre para los que somos enemigos de la izquierda no adversarios enemigos es un desastre terrible terrible por parte del PP y por parte de Vox óptima mayores sí esa hipoteca inversa Federico que puede bueno solucionar los problemas para las personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad pero que necesitan liquidez y no la tienen para hacer frente a esos gastos que se multiplican a medida que pasan las semanas bueno optimamayores.com aquí pueden informarse pero también tenemos un número de teléfono gratuito donde pueden hacer su consulta 900 800 864 900 800 864 muy bien pues me voy a conectar con el planeta todo el planeta con Iberia en Iberia sabemos lo importante que es llegar a tiempo y gracias al compromiso de un gran equipo hemos sido la aerolínea más puntual de Europa en 2022 según la consultora Sirium líder mundial en análisis de la aviación Iberia cada día es el primer día es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos seguimos con Vanessa Vallecillo y Sergio Heras perdón por la autocita pero hoy digo mientras hay casi ya son 200 hoy son 195 para cuando acabe el día probablemente desde luego mañana habrá más de 200 violadores pederastas y agresores sexuales algunos criminales redomados violadores de niñas de niños o sea la peor basura humana que hay que estarán en la calle para violar y para abusar gracias a Irene Montero gracias a una ley que existe y gracias a esa ley que existe está pasando lo que está pasando que es la ley que ayuda a las mujeres ayer vi a una especie de nazareno que tiene un portavoz parece un actor de estos de serie española estos que van como de hippie de los 60 no recuerdo como se llama Ricardo Pablo Fernández Pablo Fernández Pablo Fernández parece un extra de la historia más grande jamás contada o sea de Jesucristo superestar es el que quedó tercero en el casting de Jesucristo ganó Camilo Sexto bueno pues este es el Rubiales que quedó tercero y este le preguntan oiga hay una señora que casualmente es de Castilla y León no voy a decir de donde porque se sabe que ha tenido que huir de su casa porque resulta que el violador y maltratador dice que le va a cortar el cuello que le va a cerrar dice exactamente en cuanto la pille y como ha pedido protección y no se la dan porque es en cumplimiento de la ley y la ley favorece evidentemente a los violadores pues entonces ha huido de su pueblo ha huido y entonces contesta el zangolotino este del casting de la casa de papel dice la ley la ley solo si es sí protege a las mujeres lechete están diciendo que una paisana tuya está huyendo porque no la protege la ley protege a las mujeres bueno pero esta gente claro esto se explica por el horóscopo esta gente practica el pensamiento mágico o sea las cosas no son son lo que yo digo que son si yo digo que mañana vas a tener suerte de encontrar un buen marido pero si llevo cuatro bueno pues ya va siendo hora que lleves uno dice no pero si es que yo soy lesbiana yo no me quiero casar con ningún marido además tengo mujer pues no no mira lo que dice el horóscopo y si no pues lo de siempre ten mucho cuidado sobre todo con las partes sobre todo con el estómago vas a tener problemas con el estómago y el vientre y cuidado con esos dolores de cabeza quien no tiene dolor de cabeza y a quien no le duele la tripa alguna vez con estos cambios de tiempo a ciertas seguro pero lo básico es decir te va a pasar esto protejo a las mujeres estás soltando a los violadores ahora resulta que soltar violadores es proteger a las mujeres para el gobierno sí porque las mujeres les dan igual son carne de cañón de publicidad política les dan igual las mujeres reales les estorban viven en su mundo y salía el nazareno este en la televisión en Castilla y León yo es que no me lo podía creer pero vamos a ver somajadero que hay una tía que tiene que estar huyendo por la raya de Portugal porque no la protege el gobierno y dices tú que esta ley sí la protege dijo está bajo la protección del gobierno de España pero que me dices perdices pues tal cual y en lugar de estar centrados en la campaña electoral en esto estamos en un protocolo que no existe porque ya puede decir misa Iván Espinoza los monteros y se si se mete cartujo no existe si existiera en lugar de esta nota hecha por un analfabeto porque la nota de prensa de Castilla y León da vergüenza leerla de lo mal escrita que está existiría el protocolo y si no que no mire luego viene a las 9 y 20 viene Rocío Monasterio si existe el protocolo que nos lo traiga me encantará leerlo pero esta ley sí existe y los violadores están sueltos ya son 195 los condenados que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí lejos de corregir la norma y cuatro meses después de su entrada en vigor la única solución ofrecida por igualdad es instalar pulseras telemáticas a los agresores escarcelados 18 hasta el momento mientras desde Unidas Podemos resta en importancia esa escarcelación de violadores como demuestran las declaraciones del portavoz Pablo Fernández así respondía cuando le preguntaban por la mujer que ha tenido que abandonar su pueblo ya que su expareja encarcelado por violarla ya ha salido en libertad gracias a la ley Montero y ha amenazado con matarla que está protegida por el gobierno de España y que la ley solo sí es sí precisamente lo que hace es proteger a las mujeres en primer lugar poniendo consentimiento en el centro y en segundo lugar proveyendo a las mujeres de instrumentos y herramientas para protegerlas pero que te están diciendo que ha tenido que irse del pueblo ¿cómo se puede ser tan desalmado? lo digo aprovechando porque ahora quieren crear una ley bueno han creado la policía de la verdad Sánchez que nació mintiendo dijo que era niña cuando nacía somos gemelas dijo y era Sánchez la madre encantada pensó que eran las niñas del resplandor que bueno se ha salido un chico claro que lo que echó al mundo menudo almuerda o debería siete kilos de tío pero bueno pero seguro que mintió seguro que dijo que eran gemelas o sea pero este el mayor mentiroso de la historia además lo lleva Santos Cerdán que es el que dijo que jamás pactaría con Bildu y ha pactado con Bildu es decir mentirosos notorios pues ahora quieren crear una ley dice porque no se puede insultar insultar es decir por ejemplo analfabeta funcional a mí me puso una querella si te insultan están los tribunales no quieren crear una ley especial en la que ellos serán jueces para que nadie pueda decir que tonta es esta ministra eso sería un insulto machista si yo digo que tonto es Garzón eso no es un insulto porque no es machista pero si yo digo que tonta es Belarra entonces sí eso es un insulto porque eso es machista eso que dice usted es una sandez no, no es una sandez es un proyecto de ley el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero quiere considerar los insultos a mujeres en cargos políticos como violencia machista el plan enmarcado dentro de una estrategia estatal y dotada con más de 2.000 millones de euros quiere perseguir insultos amenazas violencia psicológica simbólica ataques mediáticos y críticas en las redes sociales de salir adelante esta propuesta declaraciones como estas de Pablo Iglesias pareja de la titular de igualdad serían perseguidas una botella que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia es la que encarna ser esposa de nombrada por una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido muchísimas gracias por la pregunta precioso abrigo de piel es el que el que trae usted sus miradas lujuriosas bien me parece que la hace bastante bien bueno ya hablaremos de ese tema muchas gracias para miradas lujuriosas las que tú despiertas Rita allá donde vas en fin ya hablaremos de esto en otro momento la señora Andrea Levy bebe los vientos por un diputado de Podemos el señor Miguel Vila esto por no decir eras la novia de un hombre blanco etero que era alumna suya y le dijo te espero voy a refrescarme te espero en el baño este es Pablo Iglesias esta es la gentufa de Podemos unas tiparracas como Rita hay las miradas lujuriosas las que me dije se fue con el rejón porque encima eso es una cama redonda no es un partido político o sea es un en fin burning politics bueno pero el problema de fondo ¿cómo que leyes para proteger el qué? ya existe un código penal y un código civil pero como que leyes expresas para proteger a qué para proteger a Irene Montero de su idiocia a pan de la burla a las mujeres violadas que se ríen de ellas bueno si el almuerzo agüeste de Castilla y León dice que a esta señora que tiene que huir de su pueblo la protege el gobierno de España que es el gobierno de Irene bueno pero además dan dan clase los que deberían recibirlas recuerden López Aguilar condenado recuerden Egiburen condenado en firme por violencia no machista por pegarle un paraguazo a su señora que eso ya no es una bofetada un paraguazo ya es con herramienta intermedia con arma arma punzante si en lugar de darle en la cabeza se le dan un ojo tenemos una tuerta creo que era Batasuna entonces no sé lo que sería pero Egiburen el mejor socio de la ETA condenado y sigue presidiendo el partido en su provincia pero con un par y ayer ayer condenó el Parlamento Europeo ¿cómo será la cosa para que el Parlamento Europeo condene a una socialista? pues la condenó naturalmente española la eurodiputada del PSOE Mónica Silvana González ha sido sancionada por acoso psicológico a tres de sus asistentes la socialista rechaza las acusaciones y denuncia que un eurodiputado de ultraderecha ha elaborado el dictamen que acarrea la suspensión de actividad parlamentaria y dietas durante 30 días una pérdida de unos 10.000 euros lo anunciaba la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola he decidido imponer una sanción a Mónica Silvana González como resultado de su comportamiento contra sus tres asistentes parlamentarios que constituyó acoso psicológico y está este es el diputado de ultraderecha esta señora le está igual ellos son comunistas viven mintiendo dirán ustedes es socialista no si son igual no hay ninguna diferencia estamos como en el 36 ¿de dónde es esta señora? de Malta de Malta bueno donde se lava dinero aunque no es de San Marino que allí teníamos a la señora del astronauta también que allí estaban los que lavaban el dinero negro de las mascarillas también en San Marino estaba una de las sociedades de Illa de los amigos del PSC de Illa un tío de Zaragoza que tenía una sociedad en San Marino y vendía mascarillas que naturalmente no existían eran de papel de seda como suele decirse que no servían para nada pero se llevó una morterada de millones que supongo que allí lavó cariñosamente bueno dirán y no ha habido una sola buena noticia ayer bueno pues una una que no digan que no la contamos los diputados navarros Sergio Sellas y Carlos García Danero expulsados de UPN se integran en el Partido Popular de Navarra para garantizar una alternativa al socialismo y a Bildu la llamada plataforma navarra creada por ambos se presentará con el PP a las próximas elecciones autonómicas y municipales bajo las siglas de los populares a Danero ha destacado que el acuerdo firmado recoge la defensa de la foralidad de Navarra frente a los nacionalismos lo decía noche con Díter hemos llegado al acuerdo a través de la plataforma que montamos en su día integrarnos en las listas con el Partido Popular para para formar un bloque de centro derecha en Navarra con la idea de un centro derecha que no tenga como objetivo pasar con el sanchismo sino ser una alternativa real al sanchismo y creernos que se puede ser una alternativa en un apéndice o un bastón en un entodado una muleta del sanchismo que Navarro es de la ribera creo que si es que se le ve se le ve se le ve se le ve grandes conservas bueno en fin esta si es una buena noticia lógica porque son dos grandes diputados gente de bien que defiende una causa a mi parecer rabiosamente injusta yo estoy en contra de la foralidad y de cualquier régimen de excepción fiscal o sea yo no tengo por qué pagar los impuestos de Navarra y mucho menos los del país vasco y sobre todo los de Navarra que están en manos de los separatistas vascos ¿por qué? ¿por qué tengo yo que pagar más? porque no he nacido por poco podía haber nacido mi madre de Calahorra y vivió en San Adrián o sea podía haber nacido allí si en lugar de la guerra y luego acaba en mi pueblo se casa con mi padre y llego yo al mundo haciendo ruido o sea pero ¿por qué tengo que pagar yo lo de Navarra que es más rica que Teruel pero ¿por qué tiene un señor de Madrid que pagar lo de San Sebastián que es más rica que la mayor parte de Madrid esto ¿qué leches es? no porque la foralidad la remétanse la foralidad por el acuerdo de Vergara o sea la constitución se hace igual ante la ley ¿no? sí pues que se note ni foralidad ni narices la única que lo defendió como es debido fue Rosadiet así le fue claro todo el mundo quiere privilegios pero ese privilegio es intolerable bueno me dice me dice que Iguren dejó de presidir el PSE aunque estuvo mucho tiempo en 2014 y ahora lo preside un tal José Antonio Pastor del que no tenemos noticia que tenga antecedentes penales lo cual no deja de ser un avance sin embargo todos sabemos que Sánchez quiere hacer presidente del País Vasco y Navarra Oteri lo sabemos igual que sabemos que quiere hacer presidente de Cataluña John Keras lo sabemos pero por lo visto aquí no hay más que ver los medios de comunicación bueno cuando suceda bueno cuando pase luego ya veremos bueno eso se dice no eso se dice no cuando se saben las cosas los medios están para contarlo para alertar a la población antes de los hechos consumados cuando se pueden evitar después ya burro muerto la cebada al rabo en fin una pausita una pausita y nos vamos ya con CaixaBank a la prensa económica que bueno ayer se puso a explicar la inflación subyacente claro mire de verdad como viene ahora Luis Fernando Quintero lo explicará él mejor o sea pero es que no se puede poner analfabetos en el consejo de ministros pero es que se puso a explicarla a Bendodo y se confundió lo explicó al revés pero si tiene a Juan Bravo ¿por qué no sale Juan Bravo a explicarla? porque le tocaba a Bendodo sus minutos de televisión semanales que es que funcionan así los partidos es que tú has salido tres minutos y yo uno ala pues sal tres minutos ¿qué digo de la inflación subyacente que es subyacente de la inflación y lo dice al revés pues este tío era el más listo de Andalucía en Andalucía en fin Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Bueno Luis Fernando Quintero buenos días ¿qué tal Federico? muy buenos días El camarada Sánchez está poniendo bueno prácticamente todos los números rojos la seguridad social etcétera en una situación inviable sí en pocos años le da exactamente igual le da igual y al revés lo que vemos es que cada día tiene más incentivos para profundizar en esta crisis que nos está metiendo dos noticias hoy el libre mercado que van en este sentido por un lado Sánchez duplica la deuda ya de la seguridad social hacemos un análisis ya era insostenible ahora es doblemente insostenible exacto pero ¿cuál es el efecto que tenemos con la inflación que sufrimos? bueno pues ya hemos contado en muchas ocasiones que permite al ejecutivo forrarse vía impuestos está incrementando de una manera muy notable sus ingresos gracias a la inflación porque no nos deflacta la tarifa del IRPF por ejemplo y por otro lado otro de los efectos que tiene la inflación es que hace un efecto reductor sobre la deuda no sobre el nominal de la deuda sino sobre el porcentaje debes lo mismo pero vale menos lo que debes eso es si dejaras de gastar eso es y ¿qué es lo que sucede? pues vemos que cada mes sube, incrementa la deuda pública pero el porcentaje sobre PIB va cayendo y dice hemos reducido la deuda pública mentira mentira has gastado más lo que pasa es que la están pagando los pobres y entonces digo yo si puedo ingresar más y puedo decir que debo menos ¿quién va a querer bajar la inflación? en el gobierno nadie ninguno y esa fue la vía que toma un país llamado esa es la vía de Argentina Argentina no ha devaluado el peso ha dejado que se devalúe solo ha pasado con con Macri que ya era malo 40 pesos por dólar estaba ayer anteayer estaba en 350 pesos por dólar ha multiplicado por 7 la inflación le da igual para el fantástico le da igual y cuanto más pobres mejor más dependerán del estado en fin nos vamos a las noticias de cercanía hoy además tenemos en la tertulia a Maruenda viene Jano García luego viene Rocío Monasterio bueno esto está esto está como dicen los castizos mal hablado petao yo diría muy concurrido chau